Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente viernes. Mientras todos estábamos concentrados en las sesiones del Congreso para encaminar el gobierno hacia el futuro reinado del cuarto clon de Conan, el INDEC anunció nuevos datos de inflación. Estoy preocupado. Y entre los porcentajes horrorosos que arrojo aparece una nueva coronación de gloria para la mejor nación del universo. El último año del kirchnerismo cerró trayéndonos la Copa Mundial Inflación 2023, los últimos partidos con el Líbano y Venezuela estuvieron chivos, pero al final se impuso la superioridad criolla. Como en el 2022 terminamos como el cuarto país con mayor inflación del mundo y ser cuartos para fracasados, los argentinos decidimos trepar al primer lugar, ilustrar la Copa del Campeón con 211,4% de inflación anual y un detalle del 25,5% de inflación mensual en diciembre. Pero bueno, ¿a qué podemos adjudicar semejante número inflacionario? ¿Es acaso culpa de la pesada herencia de Massa y Alberto o es culpa del neoliberalismo y el poder concentrado imperial macrista? Bueno, tenemos que entender varias cosas para dar respuesta. Primero que nada vamos a acudir brevemente a dar cátedra de teoría económica aclarando que la inflación es un fenómeno monetario, que en términos prácticos y resumidos esto significa que depende de la emisión monetaria, o sea, cuanto más dinero se crea pero la gente no lo demanda más inflación hay. Y si es tan simple, ¿por qué no se deja de emitir dinero y listo? Porque el Estado imprime pesos para financiar la diferencia entre lo que gasta y lo que ingresa. Por esto mismo el actual gobierno quiere reducir los gastos que realiza el Estado a través del famoso ajuste para no seguir financiándolo imprimiendo papelitos y por ende generando el quilombo inflacionario que tenemos hoy. Segundo, hay que entender que la emisión monetaria tiene efectos rezagados que en español rioplatense quiere decir que entre que se emite el dinero y este genera la inflación hay un lapso de tiempo de varios meses. Sabiendo estas dos cosas ya podemos empezar a echar culpas, donde el primer apuntado es el gobierno del profesor Garganta Profunda en el cual la cantidad de dinero aumentó un 1148%. Pero si nos detenemos un poco más y observamos este gráfico que nos muestra los periodos de mayor y menor emisión monetaria nos vamos a dar cuenta de algunas travesuras de la justicia social. Podemos ver como claramente hay dos picos gigantescos de emisión monetaria. El primero durante la pandemia, que si bien puede haber muchas cosas para objetar si somos misericordiosos, podríamos llegar a entender que ante una situación tan extraordinaria como la que se vivió en 2020 es entendible que haya habido un exceso de gastos del Estado que terminasen financiados con emisión monetaria. Pero si nos dirigimos al segundo pico, que es apenas más alto, podemos ver que sucedió durante el año de campaña de masa. O sea, con tal de ganar las elecciones y quedarse con el poder, el hombre que aspiró tanto a ser presidente aumentó de manera tan demencial el gasto público que tuvo que financiarlo con una emisión monetaria superior a la ocurrida durante una catástrofe mundial. Y si recordamos que la emisión monetaria tarda meses en generar inflación, podemos ahora entender que todo el dinero emitido durante el 2023 bajo la gestión del abogado que era ministro de economía y presidente a la vez estaría comenzando a tener efectos en el presente. Primero quiero decirles que nuestro país no tiene futuro. Ahora bien, ¿qué pasa con los que dicen que Milley en un mes duplicó la última inflación mensual de Alberto? Recordemos que el anterior gobierno tenía muchos precios regulados que habían estado aumentando por debajo de la inflación lógica que el actual gobierno decidió no darle continuidad, provocando varios aumentos entre los cuales destacan el de la nafta, los alimentos, las prepagas o los servicios públicos. Y además la devaluación del tipo de cambio oficial hasta los 800 pesos para equilibrar la brecha cambiaria también produjo que varios productos tuvieran subidas importantes. Y la pregunta que todos nuestros espectadores mileístas se deben estar haciendo con las venas cargadas de furia libertaria es ¿no es acaso esto también parte de la herencia del gobierno peronista? Bueno, para nosotros sí, pero muchos opinan que simplemente Milley odia a los pobres y lo hace porque es malo. No, no, no. Aguante Milley. Entonces la culpa de la inflación es del gobierno actual o del gobierno anterior. Por supuesto que la culpa es no solo del anterior, sino que de todos los que gobernaron antes que ellos. Como dice el bogagoda, atribuir la inflación de diciembre a un mes de gobierno de Milley es como que un portante de un cuerpo no hegemónico atribuye a su exceso de peso a que durante un mes comienza la da hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago, todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima.